Quiero tomar la tribuna, la tribuna, la tribuna, ya, la tribuna. ¡Vantácalá! Señoras y señores, buenas noches. Animales sueltos, griten un poco. ¡Qué noche de amigos! ¡Qué noche de amigos! Un programa que podemos hacer durante 24 horas seguidas, gordito. Sin parar. Como si estuviéramos en el living de casa. Bajá un poquito el retorno en el piso. Bajá el retorno. Bueno, el piso a presentar la mesa es un living que realmente, fuera de joda, podría hacerse solo. Es un living que podría tranquilamente... ¿Qué pasó, gordito? Me va a servir una copa para poner el living. Mirá, lo veo bien, gordito. Arranca de paso al cuarto. Dale, gordito, dale, que no podemos, si no. Ahí está. Es como esa vieja de taco alto que va a la sierra, como camina, ¿viste? ¿Cómo? Las viejas de taco alto que van a la sierra. Estás usando huevos. Va rápido, exacto. Va como de rápido. Bueno, piso a... Noche de amigos, porque vos tenés a varios acá, especialmente con una de nuestras invitadas, te vas increíble. Sí, gran amiga. Todos amigos, pero gran amiga. Piso siempre lo hago por cábala, porque nos va bien. Piso izquierda, derecha, vamos a hacer zigzag. Vamos a pedir un fuerte aplauso y vamos a, de verdad, un maestro, un número uno de Argentina, un orgullo que esté con nosotros, Peteco Carabajal. ¡Bravo! ¿Cómo andás, Peteco? ¡Peteco! Y siete kilómetros. ¡Ah! Y al lado. Es como una misma ciudad separada por el río Dulce y unida por el puente carretero. Tema de tu familia. ¿El puente carretero? Sí, de mi viejo y mía. ¿De Carlos? Sí. ¿Vos también le pusiste... ¿Qué le pusiste a puente carretero? La música. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que era de Carlos, ¿no? Pensé que... No, 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 la música... Yo lo hacía compartir a él porque es mi papá, ¿no? Me estudié casi de memoria tu árbol genealógico. ¿Ah, sí? Dificilísimo. No, no, claro. Si hay algo difícil es el árbol genealógico. No, no, claro. Si hay algo complicado en el mundo es el árbol genealógico. Es más, estaba pensando... Y ahora lo tiene... Ya es un árbol que se renueva día a día. Demi, mi hermano, fue papá ahora. ¿Ah, sí? Hace tres días, sí. Vos tenés cuatro, chicos, ¿no? Yo tengo cuatro. Cuatro. ¿Y ya sos abuelo también? No, no, no. No sos abuelo. Demi tiene tres. Sí. Fue papá del León Froyland, se llama. ¿León? ¿Por el bongo Froyland? Claro, por el... ¿Por el que hace los bombos? Sí. ¿Por el indio Froyland? Por el indio Froyland. No te puedo creer. Y León... ¿Cómo le vas a poner nombre de Tigre? Bueno, voy pasando uno por uno. Bueno, el señor, hombre de él... No sé si, no recuerdo si nació o es de... O la familia, o vivió en Tostado, provincia de Santa Fe. Nació en Tostado. Nació en Tostado. El señor Aníbal Paltado. ¡Bravo! Muy buena memoria. ¡Hombre de Tostado! ¡De Tostado! Mira, le mando un beso. Yo no sé, yo no sé si no hace más calor en Tostado que en Santiago del Estero. No, yo creo que hace mucho calor. Creo que hace más calor en Tostado. Sí, también mi mamá era de Añatuya, o sea que venimos de familia de mi mamá. ¿De Añatuya? Sí. No te puedo creer. Sí, pero creo que nació por bandera, por ahí. Más humedad. En Tostado. Sí, más humedad. Santiago del Estero no conocen la humedad, ¿no tiene? No, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora hay humedad? ¿Están importando humedad de algún lado? Porque estaba seco. No sé cuando yo fui. Bueno, esta diosa que nos acompaña, una tremenda actriz exitosísima a nivel internacional. Latinoamérica la conquistó, la ama, además una gran mujer. ¿Vos sos de Concordia o viviste en Concordia? No, nacida y criada en Concordia, entre Río Panza Verde, mucha honra. Nacida y criada. Un aplauso para el leonero americano. ¡Ah! ¡El leonero americano! Buenas noches. ¿Todo bien? Una diosa. Divina. Nacida y criada en Concordia. Nacida y criada, es por la primaria secundaria, el lago, las termas. Pansa verde por los mates, por los demás mates. Ah, mirá, claro. Y sí viven tomando en Concordia. Yo pescaba con mi papá, con la cañita. ¿Tomas mate vos? Obvio, dos veces salía, pescaba con mi papá, con la cañita, desde chiquita. Prepárense de la noche que tengo, porque vamos a cerrar con un invitado cuando haga las presentaciones. La verdad es un amigo de la casa y es un súper ídolo, un tipo amado. O sea, cantan sus canciones tan indonesia, con eso te digo todo. Sí, y hay un fenómeno en los últimos años con él que es increíble lo que está pasando. Sí, exactamente. Pero bueno, sigo presentando, como estábamos haciendo zigzag, compañera de la casa, mujer de infama. Sí, señor. Pero te conoces, la conoces de pichona. Nos conocemos de toda la vida. Y los dos influimos en nuestras carreras, en momentos importantes de nuestras carreras. La verdad que... ¿Salieron ustedes? No, no salimos, nosotros éramos amigos. Cuando ella... No, porque yo lo diría con todo orgullo, si piensas una reina. Pero no, la verdad que no. Nos hicimos amigos cuando ella recién empezaba como prensa de espectáculos. ¿Eras prensa de espectáculos? Sí, es así. Vamos a hacer una rápida show. ¡Bravo! ¡Bravo, Pia! ¡Bravo, Pia! ¡Gracias! ¿Todo bien? Gracias, Ale, por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo es? La verdad que sí. Me cuesta hacer una entrevista de aviso. No, marcate la... Escuchame, la apellido es... ¡Yo! Es yo. ¡Yo! ¿Pero es artístico eso? No, no. Papá, yo... Es maravilla que suena a show. O sea, Pia, show. Muchas veces me preguntaron si me lo había puesto artísticamente. No, le dije no, no. Qué linda el apellido de papá. Es que lo veis ahí. Sí, muchas gracias. Es muy linda. La verdad que sí, quiero decir que... ¿Cómo se te escapó? Es buena gente. Porque nos hicimos amigos, la verdad. Fue una temporada en Carlos Paz. Ella... Viste que Carlos Paz es muy chico y tiene la característica de que todos vamos a comer al mismo lugar y qué sé yo. Porque quiere, ¿eh? Al tres lugares. Porque nos gustaba salir. Sí, también estábamos muy salidores en esa época, la verdad. Íbamos a bailar. Íbamos a bailar y la pasábamos muy bien. Y yo quería ser cronista y me gustaba la posibilidad. Y Coco me dio el empuje para que yo lo haga. Y después, a un año más tarde, lo llamaron para este proyecto, en este programa, para trabajar con vos. Vos lo habías ido a visitar con Juan Cruz, a Camilo. Y él me contó a mí el proyecto y yo le dije, dale para adelante. Y ella me dijo, dale para adelante con ese proyecto. Y la última que sí, el señor que vas a presentar ahora... Te debo tres departamentos, ¿no? Sí, por eso me debo muchas tardes, no me dio nada. Y el hombre que vas a presentar ahora, mi primera nota para la facultad. A mí no me conocía nadie, yo lo llamé por teléfono y me recibió en el living de su casa. Y para mí fue muy importante. Son esas personas que son luminosas. Aparte, con la humildad, ¿viste? Los tipos más grosos son los más humildes. Peteco lo habrás visto y lo compro con vos también. Sos un animal de nuestra música. Vamos a pedir un fuerte aplauso para Sergio de Nigra. ¡Bravo! 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 ¿Cómo andas, Sergito? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. El hombre nació en un lugar que hace no tanto calor, hace miércoles, frío, que hacen Coronel Suárez, hermano, en invierno. ¿Cómo andas, Sergio? Sí, toda esa zona de Tandil, Bahía Blanca, Tres Arroyos. Sí. Coronel Suárez es una zona, es toda una zona muy fría, llega a ser 12 bajo cero en la escuadra. Sí, claro, sí, 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 mucho, mucho. Mi hija que ahora vive en Lagopuelo, cerquita del Bolsón, me decía que allá hace 10, 12, hasta menos, creo que hace 8. Pero en Coronel Suárez, a veces hablaba yo con papá, cuando vivía me decía, está haciendo 12 grados, José. ¡No! Yo me creo que era ordeñar con mi abuela, yo aprendí todo en el campo. ¿Usted tenía campo de familia? No, no, no. ¿Laboraron en el campo? No, no, no. ¿Usted es que vos venís de tu orígenes, son alemanes del Bolga? Alemanes del Bolga, exactamente. Alemanes del Bolga, claro. Y ellos vivían en un campito chiquito que habían arrundado. Y con mi abuela yo aprendí todo de campo, todo. Todo, ordeñar, sacarle hielo a las vacas de la subra, no. La cantidad de cosas que... Perdón. La cantidad de cosas... Estoy presentando la noche que teníamos, solamente presentando. Este otro amigo que voy a presentar. Otro queridísimo amigo. Tipo que te juro que no puede salir mal una noche si está él. La onda que tiene este tipo, la buena onda. Buena onda, buena energía, uno de los más grandes. Y le dijeron hace poco que ahora se enteró de algo. Iba a hacer su gira. Le dijeron, mirá que tiene que hacerte cargo un teatro de 700 butacas en el verano. Pero lo vas a llenar hoy. Porque este programa llena teatro y no es joda. Es verdad. Vamos a pedir un fuerte aplauso para Chichilo y Ale. ¡Bravo, Chichilo! ¡Bravo, Chichilo! ¡Bravo, Chichilo! ¡Bravo, Chichilo! ¡Bravo, Chichilo! ¡Bravo, Chichilo! Estaba acordando cuando contaba Sergio, yo también tuve de niño, mucho frío, y nosotros le poníamos hielo a la fernera. ¡Ah, no me imagino que no era un ternero, era un fernera! Le teníamos una vaca con fernera. Ya no hay de esa vaca. Y le agarraba de la cola y le decíamos... ¡Bravo, Chichilo! Llamen una cosa, chicos, lo que les pido que charlen entre ustedes, porque de esto se trata el programa de, o sea, vamos a ir sacando temas o nos enganchamos en una cosa. ¿Qué estudiás? ¿Vos de Córdoba Capital? Córdoba Capital, sí, señor. Casi el centro. ¿Cuál es la bebida, ustedes? ¿Es la ferroquina o el fernet? El fernet. No, la ferroquina no, no. El fernet. No, pero si tomas ferroquina. Existían nuestros abuelos. Pero, ¿el fernet es la bebida ustedes? Fernela. El otro día en CNN vi al que queda, no sé si es Luis Conde, no sé qué, de Branca. Sí. Queda un solo tipo y en CNN, en castellano, el tipo decía dónde era el que se consumía más licor, más fernet en el mundo. Y él dijo en la Argentina, especialmente en un pueblito de la ciudad. Ahí ya me rompió un poquito de huevo cuando digo... ¡Pueblita! 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 Ese tipo no puede más entrar a Córdoba. Del interior dice que se llama Córdoba, que la mezclaron con una bebida cola y parece que ahí es furor. Perdóname, ¿el fernet no se mezcla con Coca-Cola en ningún lado? ¿Solamente acá en Argentina? ¿Cómo lo tupo? El fernet no es argentino. Yo no lo he probado en ningún otro lado. El fernet en Italia se toma o solo o puro o con un poquito de soda o agua. Porque es digestivo. En México también lo toman solo y se llama piedra. Piedra. Piedra se llama. Piedra. Pero es súper digestivo, ¿no? ¿En México se toma solo? Solo también. Piedra. Porque es súper digestivo. Para mí el yaite ese que es digestivo es yaite de borracho. ¿Eso viste? Es como una excusa de borracho y se llama todo porque es digestivo. Y me comí un lechor hace seis meses. No, te comés una vaca y te tomás un fernet. Y no podés tomar mucha cantidad. ¿Lo conoces? No. ¿El tano de filo? El tano de filo. El dueño de filo. El dueño de filo. Ahí está, ¿no? Un día llegó así con todo su porte. Dijo. ¿Qué vamos a comer? Y se llama. Estoy de madre. Un negrito, negrito. Y le trajeron el vaso del café. Claro. Ese es donde nosotros ponemos sodita. Un shock. Que siempre lo tomamos antes. Claro. Bueno. Y yo así. ¿Con qué? Puro. Con fernet. No, joder. No, joder. Ya está ahí. Ya está ahí. Un par de... Con fernet. ¿Chupó fernet? Sí. Pero si lo tomó puro así. ¿Sabés que toman los amigos de mi viejo? Cuando vamos a pescar. Estamos pescando hace mucho frío. Estamos pescando cuando vamos en la zona de la época amarillo, este en el invierno. Ginebra. No. Le meten un chorrito de whisky al café. ¿He hecho borra eso? No, está bien. Al contrario. Es que está frío. Es que está frío. Es que está frío. Ahora no se usa mucho. No. Peteco, mira. No, no. Peteco era de nuestra época o no. Sí, sí. ¿Estás cómodo con la guitarra de Peteco? Sí, estoy cómodo. Escuchame una cosa. Ya que Lorina decía... En Piridina tomaba mi papá cuando pescaba. Pero Peteco es el tema del vino, ¿no? No, yo no. Pero allá en Santiago es vino. Vino, vino. Cerveza. Fernet también. Fernet. Fernet con coca. La granadina se tomaba también. La granadina. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba en otra cosa que no era la música, en una encuadernación, en Liniers, bajaba del tren, venía de Morón y pasaba por el barcito Valpaso a desayunar ahí. Y ahí he visto a los obreros tomar las cosas más increíbles, por ejemplo. Un vasito de leche con caña. ¿Leche con caña? Sí. Y después iban a laudar. Sí. Claro, después van a laudar. Por el pulso, viste, los pintores. Se engañan como de moda. ¿Cómo? Pero acá. Nosotros teníamos... No te cuento una anécdota muy linda. Nosotros teníamos un pintor. No sé si... Pedalín, bueno. Le decíamos Pedalín por los pedos que se agarraban. Y él pintaba todos los carteles de Carlos Paz, todos, toda la cartelería. Y se agarraban unos pedos monstruosos. ¿Chupaba, Nero? ¿Eh? ¿Chupaba? Pedalín. ¿Cómo loco? Se llamaba Pedalín. Yo estaba sentado en el teatro bar. Ah, sí. Pedalín. Entonces vengo yo, le digo Pedalín. Ah, sí. Sí. Terminaste el cartel. Y por ahí, sin querer, le pego al vaso. Pero no lo volteo. Y mire, dice. Full. Vino el mozo. Vino el mozo. Vino el mozo. Y dijo Pedalín, ya está. Tum. Y se lo tiró. Y definitivamente dijo. Pedalín. Y se fue. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahora, hablando de chupe o de comida, vos sabés que me tocó, Lore, vos viviste mucho, mucho tiempo afuera, me tocó trabajar con un compañero. Estuviste en Colombia. Con muchos compañeros. Me tocó trabajar con un mexicano. Ándele, pues. Con Facundo. Ándele, güerito. Ah, Facu, sí. Con Facundo. Conductor mexicano, muy conocido allá. Y comíamos, estábamos todos el día juntos, convivíamos. Yo vivía en una habitación, la 611 y en la 615. Entonces comíamos y a él le traían todos los días una salsa especial. Leo Facundo, yo como pescado, pollo, carne, ensalada. Bueno, y vos sabés que, Leo, ¿qué te hace extraer? Me dice, no, es una salsa porque acá son muy maricones, dice, con la salsa tocolombiano, con la salsa que le ponen. Dicen, necesito más picante. ¿Vos sabés que me durmió? Me durmió la boca. ¿Cómo puedes bancar eso? La típica, cuando yo llegué a México, cuando terminé el colegio, que llegué a estudiar a Televisa, la típica que te hacen allá es a los bobos argentinos que llegamos, te meten el chile sin albur, o sea, sin doble sentido, porque el chile allá también se usa para otra cosa, el chile en el sándwich, en la torta que le dicen ellos. ¿Y cuando mordés? Sin que te des cuenta. Ah, no. Mordés y... No, no. Es un fuego. Dicen que hay negros que levitan. No, se te cierra, Coco, se te cierra la garganta, no podés respirar. Es horrible. Con un picante que se llama carurú. ¿Carurú? Al frango al carurú. Yo dije, ay, qué rico. Debe ser rico. Debe ser rico. Debe ser rico. Qué poca salsa en una vasillita así. Y agarro corto y meto la salsa así y meto adentro. No, no. Porque nunca más puede comer. Para mí, quita. Le quita el gusto a la comida. ¿Viste que vas a decir algo? Sí. Estuve hace 15 días ahí en el distrito. Fui a tocar. En el DF, pues. En el DF. Y claro, no lo conocía. Es un monstruo, pero es como una provincia gigante. ¿Viste eso? Sí. Muy parecido en el carácter al santiagueño, pero en algo gigante. Tenés razón. Son modositos. Y bueno, subimos a un taxi, le pedimos la dirección y imposible. No la conocían. Bueno, por zona fuimos hasta que finalmente llegamos a la calle. Era al 600, llegamos al 200. Entonces agarra por la otra calle, hace cuatro cuadras y vuelve a doblar. Recién al 400 estaba ahí. Y había agarrado la calle ya. Y faltaban dos cuadras, ¿viste? Bueno, déjanos aquí nomás. No, no. Simplemente marcha atrás. ¿Dos cuadras? Dos cuadras. Cruzó una avenida. Un cuchaco. Cruzó una avenida. Y nos conversaba y se reía. Cruzó una avenida. ¿Marcha atrás? Me está jodiendo. ¿Y usted qué siente? No lo veíamos con él. Estábamos... Parecía que estábamos en el Little Park. ¡Marcha atrás, metió! Y en un momento aparece el patrullero de allá. Aparece un patrullero. Yo digo, el señor de los cielos. Y así agarra los tiros. Ya me empecé medio a agachar. Y fue así. Eso es un poco... Me pareció un poco como el carácter de los unificados. ¿Te gustó el Distrito Federal? Lindo. Ahí es lindo. Es una gracia. Sí, sí, sí. Pero es agotador. El sol es agotador. El tránsito. El peor tránsito del mundo. Junto con el de Roma. Y San Pablo. Una hora y media, dos horas en un auto para llegar de un lugar a otro. Y vos de la banda, Santiago, ¿en cuánto estás? ¡Marcha atrás! 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 Queda con los policías. El taxista. Nosotros nos vamos a buscar otro taxi. Bueno, y en un momento pasa el patrullero. Le preguntamos. Y ahí en la avenida van a conseguir. Vamos a la avenida. Y de allá venía un taxi fuerte, ¿no? Le hacemos señas. Y hace una maniobra. Se chillan las ruedas. Para el mismo taxista. ¡Marcha atrás! 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 Escuchame. ¿Cómo andas, Sergito? ¿Sabes que siempre te recordamos con mucho cariño con Coco? De hace dos años levantó mi carrera a lo loco. Sí. Hacía muchos años que no pasaba. Y ocurrió una cosa mágica con Te Quiero Tanto, el tema de las hinchadas. Y empezó mi carrera a levantar y levantar y levantar. Hoy estoy trabajando muchísimo en fiestas privadas, que es donde más lo usan al tema. Y en esta época debes estar con mucho laburo. Lo que ha ocurrido con Te Quiero Tanto en el mundo es algo que yo no hubiera imaginado jamás. La hice hace 30 años. En ese momento, en el 86, yo me daba cuenta qué canción podía llegar a transformarse en hit. Pero no que después de 30 años iba a estar cantada por las hinchadas del mundo. Disculpame, Te Quiero Tanto es... ¿La letra de música es tuya? La letra de Rolio Hernández es mía. Sí. Y la música es mía. La música es tuya. Ajá. ¡Qué hit, loco! No, no, no. Es terrible. El otro día lo escuché... Bueno, me han llevado programas, me han mostrado imágenes del Chelsea, del Manchester. No, hay una que está Messi haciendo jueguitos. No, esa es terrible. ¿Esa? Está Messi haciendo jueguitos y... Déjame que te muestro, fíjate esta que te voy a poner ahora que es del Athletic de Madrid, ¿no? Sí. Del Cholo, eh. Mira esta imagen, la hinchada cantando... No, 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 no. Vamos la galerquía, destino a todas partes lo que quiero, vamos a ver el tanto del Júlio, que da aire. ¡Que serio! Genio. La cancha repleta, repleta, repleta Uno de los equipos más importantes de España Representativo de Madrid Sergio, qué loquen y más Páganla ahí Estaba en la cancha Y llorabas Y en la cancha y en tu casa ¿Y a Messi lo viste el de Messi? El de Messi cuando Haciendo una jugada de la JEL Y la hinchada del El Barça Después el Real, el Bayern Múnich Lo que es extraño es que países que no son de habla hispana Eso me dijo Fito Páez En Indonesia me dijo En Indonesia me dijo él, él me lo contó Yo no lo sabía, estábamos haciendo el aviso De vinos argentinos que era el protagonista Principal y me dijo Yo loco el otro día haciendo Zapping, vi una hinchada de Indonesia cantando Que no estaba La locura Yo dije, mirá que me lo dice porque yo los admiro A mis colegas Entonces sentía hasta vergüenza Me dice, no, no Dice Reconocí que es real O sea, cuando una canción ya traspasa fronteras Credo, religión, raza Y idiomas La ley de idiomas Sergito, sabés que vos me emocionaste el otro día Te leí en una nota Pues estaba preparando la noche Y te leí en una nota Cuando contaste lo del ángel del tren Me volviste loco, hermano Sí Te juro por Dios Me volviste loco ¿Qué es eso? Nada, que te lo cuente él Estaba en un tren todos los días Estaba en un momento no muy bueno de la vida Tremendo Y apareció en un flaco Y él pensó que le estaba tirando Que lo estaba gastando Te lo cuente él Y al final era una Contalo Estaba yendo todos los días Estábamos sin un laburo Yo no tenía voz, no tenía nada Yo iba todos los días A tratar de conseguir algún laburo de cultura En la época de Bueno No me acuerdo En el gobernador era Era en la época de Mene ¿Quién era el gobernador? Y no estaba Igual Y bueno Lamentablemente no pude Pero un día entré al vagón A una hora que no era tan lógica Tipo 8 de la mañana Entré tipo 11 Y había un pibe ahí sentado Y cuando yo entré me dijo ¿Qué hace Highlander? Highlander el inmortal Sí, claro Y yo me quedé Digo Es lo que yo pienso Que él me quiere decir Porque sentí Una cosa de emoción Y de reconocimiento Y la acepté Dije No, quizá Me la está diciendo Porque me está haciendo falta Me agarré del barro Del barro Del tren del otro lado Y me la quedé Y me la quedé llorada Como un loco Que va Entró una señora Y le dice ¿Estás Sergio? Y me dice Sí, pero parece Que no le gustó Que le dije Highlander No, no Y no le pudiste decir O le dijiste No podías hablar No pude nada Hoy se va a enterar Hoy se va a enterar Hoy se va a enterar Con Sergio Yo era cadete De R.C.A. Víctor ¿De R.C.A. Víctor? ¿Vos eras cadete De R.C.A. Víctor? Sí, porque el mejor compañero Del colegio Y amigo Era Guillermo Ileana Que su papá Era director De Canal 13 Y estaba Sin un mango Y entonces me ponen Como cadete Y voy al festival De la canción En el Luna Park Y era así Un enano de jardín Así con el mismo pelo Como ahora Y aparece Así se apagan las luces Y aparece Sergio Deniz Rubio, rubio Era pero Era blanco Y se presentaba En el festival Y ese festival Fue donde ganó Una canción venezolana Y no ganó Balada para un loco Era la balada de Piazzolla Así que ahí lo conocí Por primera vez El primer artista Que conozco Fuera, digamos De los que me cruzaban Gracias a Víctor Y ahí empezó El mundo del espectáculo A través de esa historia Empezó mi carrera ahí ¿A vos te produjo No sé si te produjo El primer disco Uno de los Te escribió Francis Smith Sí, la primera canción Porque Francis Smith Vamos a contarle a la gente Francis Smith A veces hay que recordarle Zapatos rotos La cantidad de éxito La cantidad de éxito Que me tengo de cancha De boliche en boliche Me gustará No es ching Estoy hecho un demonio Nadie me parece una vez Subiste, subiste De la provincia De él O sea, la cantidad de animales De la composición que había Che Y hoy hay que decir una cosa Hay que decirlo Que cuando vos vas a un casamiento hoy Y a las 3 de la mañana El termómetro es que si te aparece Sergio Dennis El casamiento Se para en todas las mesas Se va todo O sea Es como la frutillita de la carta Porque el casamiento Es muy bueno Después La reina Lo ha realizado Y a continuación Te quiero dando Ahí se acabó Ahí se la cosa Chao Peteco Vamos a empezar Ya en un minuto A escuchar Peteco Vamos a ir La noche es larga Y vamos a ir conversando Con cada uno Este animal Esta bestia del folclore Que además ha incursionado En el tango Es un compositor del carajo Tu papá Carlos Carabajal Carlos Carabajal 12 hijos eran 11 12 varones 12 varones María Rosa tu abuela María Luisa María Luisa Paz Y tu abuelo Francisco era Francisco Rosario Ahí me hiciste acordar Hace un rato Cuando preguntaste Que se comía Porque ahí Era difícil 12 hijos varones Más todos los nietos Se comía lo que podían 12 hijos Lo vas a comer Lo que agarraba Lo que se podía No peteco Sí, claro Por eso Digamos que el guiso Está en la memoria Claro Puede presentarse Cualquier plato Pero mi vieja Hace un guiso Y para mí Es el manjar Más rico Que pueda tener Qué lindo Que digas eso Tenés casi una memoria Olfativa Y te ponen el guiso Y lo respetás Como un manjar Sí, totalmente Es que el guiso Es una comida A ver, suena fuerte Es decir Pero es una comida Cuando vos no tenés Y estás galgándola Inventás un guiso Mezclás todo Es amor puro Es amor puro Como la ropa vieja Viste Que uno mezcla Lo que pasa Que es verdad Que hay platos Que te remiten Inmediatamente A la infancia Viste que vos comes algo Y es como que A veces hace Y caíste A los siete años Ocho años Platos y olores El olor a tierra mojada Y psofacto Y a concordia Yo tengo una amiga Que siempre dice Dice que ¿Cuál era la comida Que tu vieja te decía Te voy a dar esto Para que te mantenga fuerte? El guiso El guiso No El bife de higa Te he dado Ah ¿Vos una sola Con el cebollado? A todo el mundo le gusta El cebollado La pizza la podes comer caliente Y a la noche con mate Si quieres Ahora te comes Un bife de higa Acabas de decir Acabas de decir Acabas de decir Una mentira ¿Cuál? Yo no conozco En Argentina Me ha dicho Tomó tres litros de mate Por día No conozco a nadie Que coma pizza fría Con mate No, yo A la mañana siguiente No, mentira ¿Pizza? A la mañana siguiente No, no No, no Toma de la tribuna Toma de la tribuna Oye Levanten la mano Los que comen pizza No me mientan ¿Quién come pizza fría con mate? ¿Usted? No No A la mañana siguiente No con café con leche Es marico Para, para Lorena No te coincide el gusto De la pizza con el mate ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A la mañana siguiente La pizza fría Bueno, mate Es espectacular Es como una tostada con queso Claro Mirá vos No, no Con la mozadela Con todo Durita Dale 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 El mate El mate El mate cocido Sobre todo Combina bien Por ejemplo Con salami ¿Qué? ¿Mate cocido? El mate cocido Con un sanguichito De salami Y queso El mate cocido Es Me alegro Porque en este momento Francis Malma Se está pegando Tengo huevo Para que aprenda Francis Malma Toma Mate cocido Vamos a la Que suy y ni su Eso es el macho Dale Eso es el mate Que rico que es el mate cocido Ah, que rico Un poco de pan Adentro Enlojado Enlojado Que rico que es el mate cocido Con la tajada Y el mate Con mate Yo no sé Yo no sé si ustedes Yo no sé si ustedes Vienen de familia De familia bien Pero ustedes no comían La tostada Con un poquito de crema Y azúcar espolvoreada Arriba Claro Claro Mi abuela me decía Que era Pero la crema Era manteca Pero ya la crema Era re con chico No, de gurí No, soy yo Que no soy Manteca Yo que soy de una familia Clase media Era el pan con manteca Y eso En la azucarera La pongo Si te retaban Si te retaban Si te retaban Si te retaban Que aplausos Si vamos a hablar Si vamos a hablar De comida chila Yo cuando iba A la primaria Que era un chiquito Un pendejito Así Con los El cosito tablao Y el cosito con almidón Que caminaba así Porque si no Te dejaba un taco Y te degollabas Con el portafolio de cuero Si te acordás Con las brochas Así que primicia Con un alfajor de maicén Hecho bosta Pero la estaba Siempre Sabes que me daba Mi vieja para los Creo Largo Sándwiches Tortillas y papas Mi vieja Hacía una tortillita de papas Que le metía salame Pimiento Toda esa cosa Y le metía En esa época Se compraba Todo en Ormas La mayonesa Era un frasco De frasco Pero abrí En Hellman Uy acabo de tener Un chico así Y le tiraban 6 o 7 ajos Mi viejo Que le gustaba Y lo cerraba Y me cayó Así viste Pero parame 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 Te echamos una rosa Chichilo Perdóname Por el juego No me macanés ¿Qué? De verdad De verdad De verdad abría El frasco De mayonesa Y le tiraba 3 ajos Adentro No 3 Te quedá corto Le tiraba 10 ajos Y la cabeza Para que tome Bustito la mayonesa Y nosotros Éramos chicos Y no esperábamos El cuarto Le dábamos El primero El segundo El tercero A los quinto Le tirábamos Unos pedos Imagínate Mi viejo Me llevaba Nos llevaba a pescar Bagres De chico Y entonces Escuchá lo que hacía Posteaba unos sábalos Que el sábalo Es un pescado Sí, sí, sí Posteaba unos sábalos Y los ponía en una lata De galletita Y la enterraba la lata Y la enterraba Un mes Un mes y medio ¿Con qué? ¿Con el sábalo? Claro Con las postas Entró la lata Y después Te ibas a desenterrar Cuando te tocaba Ir a pescar un sábado Te decían Andá a desenterrar la lata Desenterrabas la lata Y tenías que pescar Con la posta de sábado Podrida Te quedaba Diez días El olor en la mano Te juro por Dios Me decían No sabía ¿Ni con el imó? Peteco querido Quiero empezar A charlar con vos Y empezar a escucharte Porque para eso Nada más Te invitamos Para disfrutar Tu música hermano Aparte de saber Un poco más de vos Para entender Un poco tu vida ¿No? Un poco Vos sos de la banda O sea me contabas Tu viejo Carlos Sí Cuti tu tío Mi tío Vos fuiste parte De los Carabajal Pero después ¿En qué? No de la formación original Porque estaba tu viejo No, claro La formación original De mi viejo Cuti, Cali Y Agustín Sí Yo entré en el año 76 Y estuve casi 10 años Pues vos No te quiero decir la edad Al aire Pero sos Soy hombre grande Soy hombre grande Te parece pendejo Tienes facha Tengo 60 ¿Me estás cargando? En que parezco de 59 Es más chico que yo ¿Es más chico que yo? 60 Tenés parezco yo Y la abuela Dios Lo voy a estudiar acá En el baño del canal ¿Y quién inventa la chacarera? ¿De dónde viene la chacarera? No, la chacarera No tiene un inventor Ni tiene un creador Ni tiene un origen Apareció hoy En el pueblo sandigueño Aparece en el 1800 Ya hay antecedentes De que se bailaba en el campo Como algo Pero se bailaba No con las formas actuales Sino un poco más libre tal vez Se ha ido armando de a poco En el camino y en el tiempo Antes de escucharte Peteco Y de seguir homenajeándote a vos Y a todo el pueblo de Santiago Y a tu familia ¿Cómo es el rasguido de chacarera? Bueno, mi rasguido Tu rasguido Nunca lo pude hacer Nunca he visto Te he tenido muchas veces invitado Y hay veces que los invitados Y mucha gente Mirá, Sergio se emociona Escuchándote No le encuentran la palma La palma Es que es difícil la palma ¿Qué es? Papá, mamá 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 Muy bien ¿Lo sabías chichil o no? No, 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 no Dale, boludo Me estás cargando No, yo te... Vos sos folclorista Vos sos de peña De muchos años Yo también llego a formos Yo llego a formos ayer No llego a formos Yo sé Eso de papá, mamá Es de los hermanos Ábalo Ellos muy didácticos Siempre en el escenario Claro Han encontrado Que papá, mamá Era lo más fácil De entender Digamos Y como Carlos Saavedra Decía Papá, mamá No Papá, mamá, como dicen los porteños, ¿no? Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Petico, y tus cuatro hijos, ¿tenés cuatro? Cuatro hijos, sí. ¿Que salieron todos músicos? Tengo un hijo que vive en Europa. Él está en política, en ciencias políticas. Estudió y trabaja en la ONU, en Austria, en Viena. Con él tengo poco contacto, ahora he ido de vuelta a verlo. Lo vengo buscando hace 32 años. ¿Cómo fue eso? Contame. Y porque él nació aquí de una relación que no era estable, digamos. Y a los seis meses la mamá austríaca trabajaba en la embajada de aquí, de Austria, aquí en la Argentina. Y a los seis meses la mandaron de vuelta para otro destino. Entonces se fue, porque yo en ese momento no tenía... ¿Vos sabías eso? ¿Vos sabías que era tu hijo? Sí, sí, sí. Él les ha anotado aquí y todo. Mirá vos. Y claro, porque era otra época, además, era muy difícil. Claro. ¿Te encontraste con él? Bueno, cuando se fueron a Europa perdí rastro. Después los ubiqué en la India. ¡Wow! Y después los ubiqué en Kenia. Y ahí fui. Él tenía seis años. Y ella nunca le había hablado de mí. Y entonces la condición para viajar fue que él no se tenía que enterar que yo era el papá. Y fui igual. Estuve 20 días. Lo vi dos veces en esos 20 días. Y no hablaba con él. Jugábamos. No sé qué le habrán dicho para traerlo a que me vea. Nunca pude saber. Y de ahí no lo vi más hasta hace dos años que fui una vez a buscarlo y él no estaba. Fui con Homero y con Benicio, que era chiquito. Hijito de él. Qué bueno esto. Y hace dos años fui de vuelta y lo vi. Lo vi dos horas. Entonces pude contarle mi versión de su historia, de nuestra historia. Y bueno, la cosa siguió así nomás. ¿Cuántos años tenía él cuando le contaste tu historia? Treinta y cuatro, ¿no? Treinta. Treinta, tenía. Treinta. Y ahora fui... ¿En qué se la contaste? ¿Te hablás inglés vos? No, no, no. En español. Él habla. Entiende, entiende. Entendió perfectamente porque en ningún momento interrumpió ni me preguntó qué quería decir. Pero te escuchó. Y estaba la mamá. Y ahora fuimos de vuelta. En mayo fui a Europa, fui a Austria y él se fue a pasear. No nos vimos. Y ahora fui y él fue a la tocada. Estuve dos días. Quería verlo los dos días y no. Voy a ir a tu actuación. Fue y después fuimos a comer algo. Pero lo lindo fue que lo conoció a Homero y a Martina, a sus hermanos. Claro. Y ya no soy solo yo el que tiene el contacto. Pero se rehúsa, ¿viste? No sé qué le pasó, qué le habrá pasado, cómo... Qué le habrán contado. Qué le habrán contado. Pero, bueno, tengo la confianza de que en algún momento va a venir o... Esos amores de padre e hijo, Teteco, o sea, no es la misma historia, pero tiene una cierta similitud. Yo me encontré con mi hijo, con Nahuel, cuando tenía 11 años y me encontré con... La mamá me lo contó una noche y te genera... O sea, lo fui a buscar, después cuando las primeras veces que nos venían, la primera vez que lo vi, nos fuimos a... Salí y lo fui a buscar en el auto y desemboqué en el aeropuerto de Saiza y nos quedamos viendo los aviones como salían. Después surge eso, ¿viste? O sea, terminada, eso es espontáneo, es como una cosa que está ahí y te explota ese amor. Pero, bueno, son 32 años, ¿viste? Sí, él es austríaco en su forma de ser, un poco... Más frío. Claro, por ejemplo... ¿Y te conectó la música, Teteco, con él? ¿Te conectó la música? O sea, él te escuchó... No lo sé, porque... ¿Y lo ves parecido a vos? Es parecido, sí, nada más que es blanco, rubiesito. Es chichilla como la mire. Ah, le sale a la mamá. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Por ejemplo, la mamá me manda un mensaje cuando nos íbamos a encontrar y me pone... Ah, una cosa, Gianni, le dice ella. Nada de sentimentalismos. Dice ella. Sí. ¿Ella rehizo su vida? ¿Ella rehizo su vida? Sí, sí. ¿Es fría la madre? Sí, claro. O quedó enganchada con vos en algún punto. O que querrá decir nada de... Claro, para mí ese es como... Algo quedó pegado. Una exageración del otro lado, digamos, ¿no? ¿Le gusta tu música? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Pero es lo que se oculta, es lo complicado. Es un tipo tan lindo. ¿Qué le ocultó, no? ¿Qué le dijo? Exacto. O que no le contó. Claro. Pero como él no bajó los brazos, ¿no? ¿Qué le dijo? Por eso, pero él no bajó los brazos, aunque iban poniendo piedras en el camino. Sigue poniendo piedras. Y lo buscó en distintos países, digo, en distintas búsquedas. No, porque eso es lo que sigue poniendo piedras. Y bueno, también quiero hablar de mis hijos que están conmigo. Homero, que tiene 25 años, él toca conmigo. Claro, Homero toca. Yo lo conozco como pichón, pichón. Muy bueno, Homero. Muy buen autor, muy buen músico. Y María y Benicio tienen 8 años. Benicio es bombisto muy bueno también. Y María, viste, de a poquito ya va jugando con la guitarra, sí. Tenés 60 años y María de 8. 8, sí. Qué linda edad para ser padre de 50 y pico. Sí. Los tres, todos madres distintas. ¿Ah, sí? Ahora estoy buscando otra más. Fetico. Un aplauso. Fetico. ¿Vos sos como mi papá? Tres matrimonios. Cuidado con Fetico. Fetico, y te gusta, ¿no? Ese amor paternal. O sea, te lo has vivido. Ustedes son, a nivel familia, son de contra. Lo que pasa es que esas reuniones históricas del cumpleaños de tu abuela, ¿no? Sí, sí. El cumpleaños de tu abuela han sido una cosa que creo que no hay antecedente en el mundo. No, no hay. De lo que sucedía en la casa. Lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora ya estamos recordando aquello, ¿no? ¿Tenés nietos? No, no. No, claro. Pero eso fue una cosa... En lo que se ha transformado esa fiesta de cumpleaños de mi abuela es increíble. Porque hoy en día es una fiesta que... ¿Cuánta gente va? Y miles. ¿Miles? Miles. Sí, claro. Sí, pueden entrar a la provincia 30.000 personas. Sí, sí. ¿Es una de las fiestas nacionales más importante? ¿Andan, viste, desde toda una semana andan? Porque no hay tampoco algo que yo te pueda decir, bueno, la fiesta es así. O tienes que hacer tal cosa. Nada. No, hay un escenario y se sube y toca. Sí, pero el escenario también es... Sí, sí, para cualquiera. A mí me hace acordar un poco esto que decías vos de la canción de tu hijo de Entra a mi pago sin golpear. Sí. Es medio como la historia de tu casa también, porque el pago para ellos era como la casa. Claro, claro. Esto de vivir a puertas abiertas, que todo el mundo pueda entrar y sentarse en la mesa y compartir, porque todos querían ir a la casa de la casa de la carabajal. ¿Qué podés pasar? Y sin golpear. Me movilizó la historia, ¿eh? Sí, me movilizó la historia. Lo que pasa es que aparte Peteca es un tipo fascinante, él. Absolutivo, iba a decir eso. Yo lo admiro, pero un huevo, lo admiro muchísimo por todo lo que hace él. Y que te cuente esas cosas le genera como un plus de cariño y afecto. Te mata. ¿Vos estás solo ahora? ¿Estás en pareja? No, te vas buscando la quinta. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Preguntale, Peteco, ¿qué hora es? Porque... Está diciendo que se va buscando la cuarta más. Porque te voy a decir algo, Lorena. Es un tipo ese, es un cantador. Sí, maravilloso. Es este seductor. Y además tiene una cosa de que a las mujeres las vuelve locas. ¿Vos no sé si te acordás? En el Mundial del 98, en Marsella, jugaba Alemania, le estaba ganando 4 a 1 a México. En México jugaba el Pájaro Hernández, unos rubios, va a 9. Sí, sí, el lindito. Y yo me voy, claro, terminé de comer ahí en el restaurante y me voy al mar, en Marsella. Marsella. Marsella, Marsella. Y había un loco con un violín. Estabas con un violín, Peteco. ¡Ay, qué lindo! No estabas con la guitarra, estabas con un violín. Y yo estaba en el 98. Yo estaba, ni hacía mar de fondo. Y me voy caminando por la costa y digo, este es Peteco Carabajal. Le digo, este es Peteco Carabajal. Y te saludo y le digo, Peteco, ¿cómo te va? Mirá, yo trabajo en Radio Médica. Sí, te conozco, Fantino, porque es de Boca. Y yo te conozco, te escucho en Radio Médica. Y nos quedamos charlando, estaba solo mirando el mar. En Marsella. Tocando el violín. Y tocando el violín. Ay, qué lindo. Mara, mira, se volvió. Lorena o no? No, quiero que enamoré. Mirá, mirá, Maritano, mirá. Peteco la recuadra. Esa es la magia del violín. Qué romántico. Esa es la magia del violín. Peteco. Fracasó, no se acercó ninguna. No, 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 no. Te va a dejar enganchar. Te va a enganchar con el violín. Mirá, el instrumento me va a... No, 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 no funcionó, ¿sabes? Ese es un tema, antes, primero, como nos enganchamos, todavía no te puedo escuchar cantar. El violín. Sí. Instrumento europeo. Sí. Austriaco. Pero es de ustedes también. Austriaco, ¿no? ¿Quién dijo austriaco? No, el austriaco, el violín. Y no sé, los italianos también tienen su historia, en la fabricación. ¿Cómo lo tocan allá? Ustedes no tienen violinistas, tienen violineros. ¿Qué es? Bueno, ahí, según la tradición, dice que fue introducido por San Francisco Solano, en la época de la conquista, y él con su violín, de alguna manera, viste, armonizaba con los nativos, todo, por supuesto, con interés. Pero es común el violín en Santiago. Y después, sí, en un tiempo, por ejemplo, en las orquestas de Andrés Chazarreta, en 1920, cuando viene aquí a Buenos Aires, hay no solo violín, sino mandolín, arpa, flauta, traversa. Y todo eso tenía Andrés Chazarreta en su orquesta. ¿Vos sabías eso? ¿Qué va? No, no. Hubo como un olvido del violín. Y entonces, cuando yo tenía 19 años, me compré el violín en el Banco de Empeño, ahí en la calle Emeralda, empecé a tocar con los Carabajal, y hoy en día no hay grupo que no tenga violín. ¿Por qué estás cargando? ¿Vos fuiste uno de los tipos que le dio de nuevo vida al violín? ¿Ves cómo te mira Merita en ojo, Lorena? No. No, con mucho respeto y admiración. Ya conozco los ojitos. No, me conmueve su historia. Es conmovedor. Escuchame, y entró el violín. Es una caja de Pandora. Y es conmovedor. ¿Y ustedes cantaron juntos? Sí, hoy. Yo tuve la enorme suerte, inolvidable momento de invitarlo a... Yo hacía nueve noches el Rex, y tenía la posibilidad, que me había ofrecido la compañera grabadora, de invitar a alguna artista que yo admirara profundamente. Bueno, y es que teco. Le pedí, y bueno, se dio. Y lo más comodoro fue, ¿te acordás que te hice la segunda voz, la que te hacía tu amigo? Sí, casi. Sí, fue muy cómodo. Jacinto Piedra. Ah, Jacinto Piedra, claro. ¿Qué cantaron? Y él no se imaginaba, porque cuando ensayamos, yo lo engañé. Y yo no se la hice a la voz. Yo canté unísono con él, pero la tenía armada, pero te juro que la estudié... Pero vos habías escuchado a Jacinto Piedra mucho tiempo, vale. La estudié, no, la estudié la voz para sorprenderlo cuando estuviera cantando, que yo le empezara a cantar la voz de su amigo. Era por ahí, me excedí porque bueno... Y cuando escuchaste a Sergio con eso, te volviste loco. No, yo lo vi, te juro que fui conmovedor. Esos son momentos importantes en todo sentido. Primero, en el afecto, en el espirituante. Y también en lo que significa que un artista de grande, de prestigio, te ceda un espacio en un escenario. Él dice eso, de los dos. Sí, lo digo porque, por ejemplo, yo nunca toqué en el Rex. No, ¿en serio? Claro, nunca toqué en el Rex. ¿Nunca te dio la posibilidad? Y fue con él. Entonces, por eso, es... Son cosas importantes. Son cosas importantes. ¡Bravo! ¡Hemos formado una pareja! La verdad, la trompada, él es divino. Nunca tocaste en el Rex, peteco. Bueno, en el ópera sí... Qué loco que el porte de un músico tan importante no esté... Es verdad. ¿No? Con un espacio propio. Pero está bueno la unión. Sí, claro. Viste que son momentos de unión. Sí, sí, sí. Te digo que este momento de transición en el arte tiene que ver con la unión. ¿No? Viste que todo movimiento pasa al barroco que es el dinamismo. Por ahí estamos medio cuadriculados. Y bueno, yo lo fui a ver a él una vez. Yo era chico, adolescente, muchacho. Y lo fui a ver en el centro recreativo de la banda. No, me mueve. Sí, me pagué la entrada y lo fui a escuchar. Claro, a mí me gustaba. Sí, me salgo siempre a moto. Sí, bueno. Te lo cuesta acá. Y cómo anduvo esa noche ese hermano. Me di menos que... Hermoso, salió conmigo. Hermoso. Hermoso. Mira, y tengo la entrada acá. Saca la entrada acá en la entrada. Y se nos mueve. No, 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 por favor. No, no, por favor. Quédalo, que fue el amigo de la noche. No, no, hermano. Te quiero escuchar. Vamos a hacer un temita mientras sacás el micrófono. Te quiero decir algo. ¿Vos sabés que mi viejo santafesino, de veras, y nosotros somos fanáticos de la chamarrita, del chamamé? De veras, al norte de Santa Fe. Y amamos la chacarera, la amamos, pero siempre que ponemos desde el puente carretero, que no te pido, se te va a hacer lo que quieras, siempre decimos, mierda, lo pintan como si fuese un puente transnacional. El puente de Brooklyn es una mierda. Al lado del puente de carretero, ¿viste? Y mi viejo me dice, tenés que ir al puente de carretero. Es chiquito el puente de carretero. Lo amamos, pero claro, pero... Es como en una vereda sola, ¿cómo se llama? Caliangosta. Caliangosta, caliangosta, vos vas a decir, chiquito. No, vos estás así, chiquitito. Es como una vereda. Bueno, la capilla cictina. ¿Cómo es la capilla cictina? ¿Vos la viste? No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, es un animal. ¿Pero cómo es de grande? No, chiquita. ¿Viste? Pero yo te dije, mirá si le hubiera pintado Pedalín. Bueno, Peteco, quiero decirte que esa guitarra y esa voz y ese micrófono a esta hora, con tantas mujeres viéndote, ¿tenés Facebook? Es un arma de destrucción masiva. No creo. Tenés cuidado. ¿Usa redes sociales? No creo. Sí, sí. ¿Usa Facebook? Ah, mirá. ¿Cómo Peteco Carabajal? Sí, sí, sí. ¿Instagram, tal vez? Esto va a explotar. No, no, Facebook. ¿Cómo se llama tu Facebook? Explotó. ¿Peteco Carabajal? Peteco Carabajal. ¿Chicas? Ojo vos, señor. No, no, es profunda admiración. Ya sé, claro, es hermoso. Me conmueve su historia. ¿Con qué racón? Hagamos una prueba. Yo quiero que hagamos la prueba. ¡Petecita! Vos, no, no tenés que se... Bueno, en el boliche bailaba bien, mamá, 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 mamá. ¿Viste cuando te dicen, se puede arreglar el oído, viste, porque yo no tengo oído musical? No, 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 no. No tengo oído musical. No se arreglan. Ya no voy a poner un parlante, cualquier canción, yo se la bailo igual, la voy a bailar, la voy a poner onda. Pero no... Pero no hay manera. Che, qué linda chacarera, Peteco. Qué linda letra. Qué linda letra. Qué linda letra. Después de hacer una pregunta, mira, me lo había anotado, y te voy a pedir una chacarera más, alguna de tus clásicas, de lo que tengas para toda la Argentina, me lo había anotado acá para preguntarte, porque como yo escucho chacarera, y vos me decís, ¿qué mierda es el cacuy? ¿Qué? Que aparece, el cacuy, aparece el cacuy, tengo cuatro o cinco palabras para que peteco... El cacuy es un pájaro de... Aparecen las letras, el cacuy. De leyenda, pero que apareció, finalmente. O sea, en un tiempo era un pájaro de leyenda, que nadie lo había visto, nada. Y en un momento dado, alguien lo encontró, lo fotografió, y a partir de ahí empezó a aparecer más asiduamente. La leyenda es una leyenda antigua, que está también en la zona litoral. Pero el cacuy, ¿qué? Traía buena... ¿Es buen augurio ver un cacuy? O sea, o verlo al cacuy, diríamos. O sea, o está... es como una especie de demonio, ¿no? No, no, no. El cacuy... Bueno, la leyenda es dos hermanos que vivían juntos, medio pimpinela, parece que eran. Dos hermanos, entonces, dice la leyenda que ella era mala, ¿viste? Con él. Que él salía a trabajar y, bueno, era un hombre trabajador. Cortame la idea, es un poquito de frío para él. Y la hermana no... Lo maltrataba. Claro, lo maltrataba. Entonces, un día él le dijo que había encontrado miel en un árbol, y que le pidió ayuda, y la hizo subir, y después bajó cortándole las ramas. Para que no baje más. Para que no baje más. Y se quedó allá, entonces llegó la noche y lo empezó a gritar. Él se llamaba Cacuy, y empezó a llamarlo, y nada, el tipo se fue, no volvió, y ella se convirtió en ese pájaro. Entonces... Y en su canto dice Cacuy. Claro, grita, grita Cacuy, lo llama, el hermano. Medio cabrón el hermano. Claro. Claro. Contame otra cosa que vieron. No sé que nosotros no las tenemos porque vivimos en una sociedad que es distinta a la de él. Él cuando nació, nació en la banda, donde el patio era la escuela de vida. No, pero yo creo que todos nacimos en una época en la que había historias. Claro. Se perdieron las historias. Lo mismo que el Crespín. Para eso te iba a preguntar, el Crespín. ¿Qué es el Crespín? El Crespín también, una historia de una mujer que le gustaba mucho el baile, entonces fue al baile, se poseía, digamos, con el baile, y le fueron a avisar que había muerto el marido. El marido se llamaba Crespín, y ella dijo, hay tiempo para llorar, y se quedó bailando. Cuando terminó el baile, reaccionó, porque en realidad lo amaba su marido, pero nada más que el baile era más fuerte. Cuando terminó todo esto, reaccionó y ya era tarde, ya Crespín había muerto, y desde ese momento ella se transformó en pájaro buscándolo a su marido. Y el Crespín es un pájaro que vos lo sientes en la siesta, por ejemplo, lo sientes allá. Te vas para allá, el pájaro se va para allá, te vas para allá, lo sientes allá también, y nunca lo ves. Ese pájaro no lo ves. Increíble. Qué bueno. ¿Por qué conjugan así? Yo, el tonto santiagueño, vos lo tienes. ¿Cómo es eso? Es raro. Claro, es como si hablaríamos con tú, pero decimos vos. Como tipo uruguayo, pero no, tiene una cosa... Vamos arriba vos. ¿Qué es el coyullo? Que no es el coyullo, el porteño te diría coyullo. El coyullo es un insecto de la familia del... Coyullero. Mosquito, mosca. Luciérnaga. Lo usa mucho, aparece en muchas letras. De la chicharra. Es una chicharra, pero es como el macho, grande, y vive poquito tiempo. Es tuyo, es como, no, porque vive poco tiempo, pero... Sale de la tierra. El macho grande, dice. Sale de la tierra. Sale de la tierra, y cuando ya... Copula y se muere. Claro. Muy bien. Muere, y deja, la ropita sería, la camisa linfal. Mirá, no, el cambio es el coyullo. Claro, y queda ahí, se quita. Sí. Claro, y enterita. Entera, claro. Dos más. La Sacha, ¿qué es? Porque había un grupo que se llama la Sacha Guitarra, que lo produjo León Gieco. ¿Qué son las Sacha? Sí, Sacha es un término que es quichua, y que es para determinar algo que no es del todo, digamos. Como ahí nomás, ¿viste? Entonces, por ejemplo, alguien toca más o menos el violín, dice, toco así, medio sacherito nomás. Qué lindo. Entonces, la Sacha Guitarra no es guitarra, es una Sacha Guitarra. La Sacha Guitarra. Y por último, dulce como el mistol. ¿Qué es el mistol? El mistol es un fruto. Frutito. Es como una manzanita chiquita, así. Hoy me tomé una lección de chacarera. El mistol aparece en toda la chacarera. ¿Cuánto tiene que hacer el programa para esto? Para él, ¿qué es la nariz? Para él. Y con el mistol molido y con harinita de algarroa, se arman tipo como unas albóndigas que nosotros le decimos bolanchao. ¿Bolanchao? El bolanchao, sí. A nosotros nos gusta, pero... Lo he hecho a probar y no. No, no, no. Igual que el patay, ¿viste? El patay, como te dice, el patay, qué rico. Es como comerse un namorti y me ponen un namorti. Un namorti. Es como cuando... Es duro, chichilad. Cuando los asaltos, ¿te acordás de los asaltos? Sí, claro. Y yo estaba enamorado de la... Yo siempre iba media hora antes. Y me hizo acordar con el patay porque yo llegaba media hora antes porque yo estaba... Era mi novia la que hacía el asalto. ¿En la casa de tu novia se hacía? Sí, pero ella no sabía que era mi novia. O sea, la boca la que hacía. Éramos de sentarnos así, viste, pero... Ahora van a chapa, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Acá era en esa época era así. Y siempre decía ella... Hice una torta para cortar el coso. La tensión. El clima. Y te hacían esa torta exquisita, viste, esa que eran esponjas nada más, que no le ponían nada. Biscochuelos. Y te traían y vos hacías chif porque estabas enamorado. Ay, la boca seca. Se te pega en el paladar. Y empezaba... ¿Estás rica? Ahí, de repente, no con la lengua. Quisita, quisita. Y dice, ¿qué dijo otra? Uf, no es puro. Porque estaba como apelmazado en el medio. Sin saliva, ya. Y te salva porque alcanza a decir... Agua. ¿Con el pata? El pata es así. Escuchámele, Chichillo. Y ahora, un poquito con Lore, quiero saber un poco de esta vida, esta exitosa mujer argentina, que es Lorena Meritano. Bueno, ¿el arrope es de ustedes o es de ellos, de Santiago? El arrope es del noroeste. Qué rico que es el arrope, torta frita con la arrope. Yo le he corrido tras la sierra a la arrope. El arrope es que es como... De tuna. De tuna. En todas las zonas se resuela, Tuclam, en esa época donde había tuna. Arrope de Chañar también. Es como una jalea, ¿no? ¿Vos lo probaste con torta frita? Sí, ¿no? Un poquito. Se ríe, pentecón. No, ¿viste lo que eres? Sí, comiste. Bueno. No le parece muy bien. ¿No? Por Dios. No. Si alguno tiene arrope y quiere mandar un poco de arrope, yo soy. Yo quiero probar. No, Lore, no se alejece. El cartamar que la arrope te venden en el arrope hecho como un choricito. ¿Ah, sí? Claro. ¿No es cierto? Entonces vos lo abrías. Es como una melaza. Como la mielita. Ah, una mielita. Y la arrope. Ah, como un tubito. Hay que también masticarlo un rato. Se pega, se pega. Se pega el ganadazo. ¿Y con qué lo bajás? ¿Y con qué lo bajás a la arrope? Bueno, más probaste todo. Solo como torta frita. Con el marco. Con el marco de la piel. Con el marco de la piel. Que lo disuelva. Con el marco de la piel. Que te pegan los dientes y que me postigas. Sí. Que te pegan los dientes. Y agua rata. Si lo proban todo igual. Bueno, bueno, mate. Oye, que hay que probar. Hay que probar todo de la vida. Ya se viene la evolución de los discos de Sergio. Y se viene la evolución de los looks de Pachano. Ya con Coco. Pero quiero aprovecharte. Lore, ¿cómo andás, preciosa? ¿Cómo fue tu vida? Gracias a Dios, muy bien. No, la verdad, me alegro mucho. Gracias a Dios y a los médicos. Qué bueno, Lore, qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos poniendo garra. Preciosa. ¿Y cómo fue tu vida? Vos sos de acá y te fuiste porque triunfaste en toda América. Yo soy de Concordia, Entre Ríos. Sí. Hija de Adela y Enrique, que empadezcantes, una maestra y un comerciante. A mí se me ocurrió en Concordia, yo iba a danza, teatro, todo en Concordia. Y me ocurrió un día inventarme un programa de televisión y le pedí a don Carlos Lieberman, que era el director del heraldo del diario de Concordia, que sigue existiendo, que me preste la oficina de él y me inventé un programa llamado La Revista Concordiense. Y ahí, cuando hablo de Concordia, me sale Concordiense. Empiezo a comerme las H, las S, vivo las A y es él. Y inventé ese programa, después leí las noticias. Y un día me fui a México, no tenía ni dónde dormir el día que llegué. Dormí en una oficina en el centro. ¿Por qué en México se te ocurrió ir? El hermano de mamá, en el 76, gracias a Dios, pudo una noche escapar. Claro. Y había de la cantidad de argentinos que pudieron. ¿Qué año te fuiste a México? Cuando terminé la escuela, fin del 92. Lorenita, de todos los personajes que has hecho, que fueron todos éxitos. Viví mucho en México, en Perú, Miami, en Colombia, muchos años, hasta el 2014. ¿De todos los personajes, para que igual nos van a ayudar? Sí, igual acá me conocen muy poco porque siempre trabajé afuera. Vine a hacer muy poquitas cosas, historias de sexo de gente común, un poquito de muñeca brava, pero toda mi carrera la hice afuera. ¿Y afuera qué personaje hiciste, de qué novelas que recordemos? Bueno, acá se vio Pasión de Gavilanes, que fue, bueno, la mala de Pasión de Gavilanes. Se vio comoda por Telefe, que yo era la... La mala de Pasión de Gavilanes fue el gran... Todavía te caminaste... Dinora Rosales, sí. Dinora Rosales, la mala de Pasión de Gavilanes. ¿Dónde se grabó eso? En Colombia lo hicimos, en Bogotá en los estudios y a dos horas de Bogotá, todo lo que era caballo, campo y demás. Depende del país, porque si vos decís en Perú, fui protagonista de una tecnología que se llama Escándalo, que allá me recuerdan como Susi, la de Escándalo, ¿viste? Que depende del país. Claro. ¿En Colombia? En Colombia depende, porque Pasión de Gavilanes fue muy vista, pero yo hice otros personajes que están mucho más latentes, por ejemplo, Chepe Fortuna, que fue una novela cómica, yo era la tía Minerva, y ese personaje tuvo tanto éxito y la novela tuvo tanto éxito, que se hizo el spin-off que se llama, que se llamó Casa de Reinos, era la tía Minerva y la tía Minerva la aman en Colombia. ¿Sabés lo que es Meritano en Colombia? Pia, no tenés idea, estuvo a punto de hacer el año pasado el Bailando por un Sueño, el Dancing with the Stars. Es el Bailando por un Sueño más aburrido que yo vi en mi vida. ¡Qué bueno que no lo hice! Lo producía el mismo que me producía a mí, mi amigo Samuel Duque, que lo amo, y ahí estaba Pablito Garro. Y entonces yo le decía, Pablito armá quilombo, le digo. No, porque se veía todo bien, era Dancing with the Stars y estaban los de la BBC. Es otra sociedad. No te permiten hacer quilombo, le digo, pero hacés pelear a la Tigresa del Oriente con otro. Es otra sociedad. Viste que allá no hay programas de espectáculos. ¿Sabés que no hay programas de espectáculos, no, Pia? No existe. No hay, escúchame, yo laburaba con Diego Cadavid, que es un flaco ese, un galán de allá. Diego es lo más, actor, presentador, músico. Depredador era el pibe, depredador. Entonces un día le digo, estábamos ahí cambiándonos, para hinchar las bolas, para hacer el programa, laburaba junto. Le digo, che, Diego, ¿cómo haces vos? Porque estás de novio, pero vos haces depredaciones. Pero tuvo muchas novios. Claro. Y me dice, no, me dice, ¿cómo te cuidas? Le digo, porque allá en Argentina, si la querés hacer, te liquidan, te agarra un paparazzi. Escuchá, ¿eh? De esta charla, luego los dos. Entonces me dice, ¿cómo es, hermano, en tu país? Le digo, no, en mi país no podés. Le digo, si llegás a tener que hacerla, tenés que poner un bloqueador de celulares, le sonquilombolo, te matan. Me dice, no, acá no hay programa de, no, acá no hay paparazzi, nada, hay pudor. Es bárbaro. Es una sociedad. Qué lindo. No hay, ¿sabes qué? No hay revistas tampoco. Bueno, la TV y novelas, que es la revista del espectáculo. Están mirando raros pies, si no me voy a la hora de Colombia. No, pero hay espectáculos, o sea, vos, sos periodista, ¿no? Sí, bueno, por eso hay, pero TV y novelas, cubre como... No, pero no de chismes, sino más de espectáculos. Pero no te ponen... Colombia no, bueno, pero México sí, porque hay, no, 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 no. México es sól, está bajando acá en Argentina. México es sól. México es el otro. Sí, ha vuelto depredador horrible. Sí, México está bravo. A mí cuando estuve enferma me hicieron cosas espantosas. Sí. México sí está muy duro, muy duro. Perú también tiene, es duro con ese. Perú también, ¿no? Pero en Colombia... Qué linda estás, Lore. Gracias. Qué linda, qué bella. Tengo mucha esperanza de volverme a enamorar, de trabajar. ¿Estás sola ahora, Che? Sí, estoy sola. Estoy sola, bueno, hace casi... ¿Pesteco teléfono? No, hombre, por favor. Escucha, me tienes ganas de enamorarte de nuevo. Sí, tengo muchas ganas. ¿Estás segura? No soy de la que se le murió el perro y dice no quiero perro nunca más o la que se separó. ¿Estás segura? Telefono ahí, por favor. ¡No, hombre, te he comodido! Tan mal que no soy, Che. ¿Pero te querés quedar en Argentina o te querés...? En Enero me voy a México que tengo cosas, tengo una película. A mí me encantaría trabajar en Argentina. En Santiago les quiero en la banda, ¿sabes lo que teníamos? ¿Qué? No, en Santiago. Yo soy de Concordia yo. ¿Por qué no acá? No hubo ninguna oferta. No, no sé. Habiendo tanta extensión para que vos seas un atractivo para poder venderla en otro país. Acá las novelas están como muy cerradas el círculo. Y se repiten los mismos actores, siempre yo veo que Underground usa siempre los mismos, Polka usa siempre los mismos. ¿Viste? Se usa más de los mismos. Polka ahí se ama, es de Casas Desesperadas dos años para Colombia. Pero acá no te llamaron desde que llegaste para... Bueno, empecemos por ahí. No tengo manager. Soy yo tampoco. Vos tampoco, Sergita, ¿no? ¿Tenés manager vos? ¿Ahora tenés? ¿A tu hermano? El hermano hace 43 años. ¿Pero siempre tuviste a tu hermano como manager? No, tuve tres años a Fernando Iborra y después lo llamé a mi hermano y hace 42 años. Siempre tu hermano. ¿Pero lo considerás como manager a tu hermano? Sí, nos peleamos como hermanos y profesionalmente nos llevamos como manager y artista. Nos entendemos bien. ¿Pero cómo haces la diferencia? ¿Tenés que hablar como hermano o como manager? A veces se mezcla todo. Pero igual aguantamos, ¿eh? Se me da muy bien. Sí, genial. Tenemos mucho fin en muchas cosas. Yo soy muy impetuoso y él es más sereno. Me tranquiliza, a veces me para un poco. Y bueno, eso lo respeto. ¿Y Fede, tu hijo, está trabajando con vos ahora o no? Sí, Fede es un amor. ¿Qué hace Fede? ¿Canta? Federico canta, toca, compone. Hay que decir que los hijos de Sergio, a los que tuve el gusto de conocer, en una situación... Contá un poquito, porque usted... Bueno, nosotros trabajamos juntos y ahí es donde vos ves también la calidad de la gente, porque en los fracasos es donde uno ve de qué está hecho el otro también, ¿viste? Porque en el éxito todo es fiesta. Pero nosotros nos comimos un 11-14 de frente, creo que hicimos para con la cabeza, con Sergio. En Carlos Pá. En Carlos Pá. En Escaña. En Escaña nos comimos de frente. Hace poquito. Sí, hace unos años ya, pero también ahí ves... Dos motos metimos. Sí, metimos dos. Dos espectadores, dos. Cuatro. 12.000. Pero estaban llenas las motos, ¿eh? Dos por dos, por dos. Sí, 12.000 invitados, tuvimos ocho entradas. 12.000, dos por uno. Muchos invitados ya, pero bien. Nosotros no decíamos dos por uno, decíamos dos por dos. Los dos grandes venían. Había unido por uno, dos por dos entran los dos grandes. Y íbamos con el rol de jugar al póker en la casa de este y decíamos, che, me van a tener que fiar, ¿eh? No le damos a amar póker mucho a la noche, pero con Sergio, viste que Pacha lo sabe mejor que nadie porque es un hombre de teatro. En esas instancias donde vos ves si el tipo se derrama, si se cae o no. Y aparte él no estaba, él estaba volviendo de un momento físico muy duro y yo lo que no me olvido más fue, pasamos la vez, lo invité a mi casa, yo tenía una mansión que había alquilado al pedo, finalmente, para sufrir. Una locura que me duele. Ahora lo que era mi casa, una locura para sufrir. Fiquiste en diez días, recupero toda la plata. Pero no tenía una porquería. Bueno, no importa. Siempre cuento lo mismo. Pero con Sergio, yo lo que me acuerdo es que sus hijos se turnaban durante todo el verano para no dejarlo ni un minuto solo. Entonces, entre ellos se organizaban, se hizo una cosa también con mi familia, que yo y no... Sí, muy lindo. Se fueron tornando cada uno, entonces no había un día que él no estuviera... Que en ese momento lo necesitaba, por supuesto. No estuviera acompañado por... Sí, tengo tres hijos y una mamá de mis hijos, fantástica. Fantástica, es verdad. Tengo dos nietos y, como te decía, Federico está sacando su primer disco, ya lo subí a internet. Bárbara está de zapatera, de artesana en Lago Puelo y Victoria es profesora de inglés. Y tengo... Dicen... Una vez leí una cosa que me conmugió mucho. Decían que los mayores somos los pilares donde se apoyan los hijos para ver más lejos. Uy, qué lindo es. Y yo fui durante mucho tiempo... Siempre sentí que era eso para ellos. Y en un momento las cosas cambiaron mi vida, me... No sé, me descompaginé, se me fue todo al diablo y pasaron ellos a ser mis pilares. Qué lindo. Más tiempo del que debiera haber sido. Pero la vida vino así y nos seguimos amando profundamente. Yo cuando iba al colegio, cuando tenía 14 años, colegio de monjas, mujeres, siempre te das con otro colegio de que tenía que ver con curas. Y Fede, su hijo, era nuestro grupo de amigos. Entonces yo de chica iba con Vicky y Bárbara a la casa de Mirta, tu mujer, y nos juntábamos en la casa de la ex mujer de Sergio. O sea que yo lo conozco a Sergio cuando Sergio ya era Sergio de Nis y yo era amiga de sus hijos. La primera vez la hiciste en la plaza. Y cuando empecé a estudiar periodismo, nada, todo el mundo se volcaba a la política, a la economía y todo ello, al mundo del espectáculo. Y necesitaba un famoso fuerte para el trabajo. Y me acuerdo que creo que fue Vicky o Bárbara que me ayudaron. Y Sergio me recibió... El papá de tu compañero de colegio. Claro, juntábamos el grupito que iba a bailar. Y Fede era del otro grupito de varones, nuestro grupo de amigas. Y ahí lo conocí a Sergio y Sergio me dio esa nota. Hicime una cosa, ahora voy a meter un poquito en tu carrera, piña. Te va muy bien y cada día mejor. Gracias. El manual de instrucciones, Sergio, lo que quedó de todo lo que viviste, ¿eso está en algún lado? Digo, ¿por qué eso sirve? El conocimiento práctico de lo que sacaste, de lo que te pasó, ¿no? A ver, Lore también pasó por una etapa muy complicada en su vida. Sí, pasamos por un lugar que realmente es muy conmovedor. Porque la letra de esa canción, la que vos decías, El Ángel del Tren. Sí, El Ángel del Tren. Es realmente una pintura de vida, es conmovedora. Dice algo así como, la fama y la caída son la cara de la misma moneda. La fama y la caída son la cara de la misma moneda. Me dijo un viejo en Corrientes alguna vez, Ay Dios, el aplauso no alcanza, la fama es utopía, solo alcanza la gloria. Si una vez te caes, y si una vez... Y a punto de caer, si una vez... Ay Dios, ahí en la pará que lo que dice, que el tipo dice, Encontrarás ángeles en tu camino a punto de caer. Así. Encontrarás ángeles en tu camino a punto de caer. Y una mañana alguien te diga, ¿qué haces Highlander? Para darte las fuerzas que ahora no tenés. Entenderás que ese día de hoy te puso un ángel en el vagón del Tren. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bien! Amo, amo esa letra. Amo esa letra. A vos, Lorenita, te pusieron... Tuviste ángeles también, ¿no? Sí, y muchos invisibles. Sí. Y yo creo mucho en el poder de la oración. Y si no creen en Dios, por lo menos en el poder del pensamiento positivo. Y hubo mucha gente que yo sé que rezó por mí, que fue al muro de los lamentos, porque me lo hacían saber. Uno de los amigos los cuenta dos veces, en las buenas y en las malas. Pero las malas te sirven para afianzarte por dentro, a darte fortaleza espiritual y para afianzar tus vínculos. Claro. Y en realidad, ¿sabés quiénes quedan? Tu familia, total. Tus verdaderos amigos, los que estuvieron toda la vida. Claro, los de siempre. Los que te sobran los dedos de las manos. A veces tu pareja ya no está. Los amigos cuando descorchábamos el champán ya no están. Pero queda lo más bonito, lo verdadero. Y eso hay que agradecérselo a Dios. Y mirás la mitad del vaso lleno, no la mitad del vaso vacío. Y no te enojas con la vida y no le decís por qué a mí, sino para qué. Para aprender todo esto y para valorar este instante, por ejemplo. Esta noche de sábado de estar con ustedes, con semejantes artistas, dando testimonio de vida y dando testimonio de aliento a un montón de gente que por ahí la está pasando para el culo en la casa. Y no porque tiene un cáncer o porque tiene lo que tenga. Que así es la vida, Lorego. Que así es la vida. Es distante. Es positivo. Exacto. Y siempre para adelante. Para frente. Te digo que nunca para atrás. No, para atrás ni para tomar impulso. Lo que pasó, pasó. Exactamente. Yo te voy a decir una cosa a vos, Pacha, que te tengo acá. Para mí la lucha tuya no fue lo que en su momento encaraste. La lucha tuya fue el cambio de vida profesional. O sea, el hecho trascendente de la vida de Pachano, si yo lo tuviese que... ¿Cuál fue el hecho trascendente? Un tipo que venía de un palo absolutamente diferente en el que terminó. O sea, jurado bailando por un sueño, absolutamente popular. Y vos venías de otro lugar, de otro mundo. O sea, de otro palo. Decidiste cambiar, decidiste romper con tu carrera. Sí, también romper con un pensamiento que por ahí me hacía bien ser arquitecto, pero no me hacía completamente feliz. Y creo que cuando entré en el mundo del espectáculo fue como encontré ese granito que me faltaba. Claro. Y creo que de chico también me unieron muchas cosas. El Santiago del Estero, mi vieja que me bañaba tres veces por día, que me producía tres veces por día. Y entonces eso que vos hablabas hoy de los looks, tiene que ver con eso. En que yo estaba acostumbrado que tres veces al día a mí se me producía de una manera diferente. Y te quedó... Y entonces era como un muñeco que ponían en todos lados, que me cortaban el pelo tal cual como estoy. Ahora estoy en un cambio. ¿Querés ver los looks de Pachano? Claro. ¿Vamos los looks de Pachano para que los analice Coco Sili? Pero analizálos, Coco. Bueno, esto para mí es como el pico de la montaña. Más que esto no se puede. Más que esto no había. Pero mirá las galeras que tiene. Con la galera rosa y blanca y negra al lado. Uy, ahí estaba. Qué momento este. Muy John Galeano, ¿no? Sí. Sí. Lo tomé yo en el año 2001. No. Me puse por la primera galera. Y ahora tengo una nueva que va a ser la sensación del verano en Flowers. ¿Te las hacen a las galeras? Perdón, ¿dónde se compran galeras en Capital? En Lago Marcino. Ah, la de los sombreros también. El chaqueño para la vecina usa. No galeras, pero usa de la galera. Ellos me hicieron una nueva que ahora tiene un chanfle. O sea que no es una galera recta. Ani, perdón que te pregunto, ya que Coco está viendo los looks. El bigote, ¿cómo te lo cortás? El bigote es fácil. Ahí estamos en una versión más larga del bigote. Sí, porque yo tenía un bigote así que medio chamaco. Y cuando me peinaba con gomina me parecía a un señor que no me gusta recordar que era de la represión. Y entonces una señora me grita, estaba vestido yo de torero, y me grita en un lugar muy concheto, de Punta del Este, el nombre de este señor, de este milico. Y la miro a Ana y le digo, yo esto me lo saco ya. Obvio. Y entonces llegué a donde vivíamos, le digo, Ana, andá, buscame un libro de bigotes. Hay que conseguir el libro de bigotes. Hay que conseguir el libro de bigotes. ¿Qué dice el Punta del Este? Conseguimos el libro de bigotes. Pero te traigo una ballena, cabezazo, más rápido que crezco el libro de bigotes. ¿Cómo se, mamón? Bueno, pero yo soy así Entonces, como yo había visto el libro de bigotes Y barba, que es famoso Entonces, Ana, no sé, se fue al centro En la corlero Y me trajo una revista Y me dice, mirá, acá es tu look Yo no encontraba el rulo Entonces me cortó en trapecio Y me dice, mirá este bigote Que siempre me gustó, el Rolf Lind Y Clark Gable Nunca se me había ocurrido Veo este modelo inglés Y era una L perfecta Discúlpame, ¿es un modelo inglés ese bigote? Sí, de un inglés Pero ya lo usaba Clark Gable un poco Y entonces le digo, bueno, empecemos a cortar Empezamos a cortar Ah, ¿te lo hacés vos? Claro, primero con Ana Ana me cortaba primero el bigote Fui haciendo, ¿cómo hacíamos la L? Entonces agarré, viste, la más berreta de todas Que nos afeitamos Y con eso es lo que me hago la L Y eso que fue en el año 88 En Amapola ¿Desde ahí tenés ese bigote? Sí Y entonces ahí quedó como una marca Y después fui maquillándolo Y después, bueno, con un maquillador Y se ponía desma ¿No te lo cambiás al bigote? No, no te lo has sacado nunca No, al bigote no Cuando no salís al aire Me puedo cortar el pelo porque me gusta y me recuerda Digo que los cortes tienen que ver con un cambio Pero el bigote no No, te vas de vacaciones, te dejas crecer el bigote No, no, a veces me lo ha hecho y tengo que dejarme un día crecer para volver a emparejar Claro Depende del nervio Claro Depende del curso De la mañana Depende del curso de la mañana Depende del curso de la mañana Y las galeras se hacen a medida Sí Esto, digamos, yo hice La galera es recta Normalmente Y Marzo tenía la galera como más inclinada Y entonces yo agarré la galera de Marzo y le dije a Antonio Lago Marcino Le digo, mirá, yo quiero esto, pero que esto sea para mí ¿La galera de Marcel Marzo? Es un artista Sí, porque Marcel Marzo tenía una galera plana y, digamos, era más trapecio De dibujo animado De dibujo animado, como aquí dijimos Entonces le digo, yo quiero esto para mí Y bueno, me armaron el molde Y solamente la tengo yo Y ahora me hicieron un molde nuevo Porque hice una galera en honor a una diseñadora Claro, ahí está la galera Poneme, ahí está el look de Marcel Marzo Exactamente Escuchame, Pachano es italiano, ¿no? No se sabe ¿Cómo no se sabe? No, hay un italiano que se llama Pache Pachano Que era un bailarín de tap Eso me lo contó un señor que se llamaba Verena Que era el que armaba todos los tubulares de Buenos Aires Y me dijo, bailaba tap Después cuando le pregunto a mi familia Nadie sabe si es del sur de España Si era, digamos, medio moro Y lo que me enteré en estos últimos tiempos Que en Venezuela es como Gómez ¿Pachano? Es Pachano Ah, mirá Y hay una moneda Hay un, no sé Un... ¿Proser? Un prócer ¿De apellido Pachano? Sí Yo tengo, bueno Mi papá tuvo tres matrimonios Nueve hijos Tiene muchos primos Y hay también un grupo folclórico Que se llama Los Pachanos Que son del sur ¿Los conoceros? ¿Los conocemos? ¿Los conocemos? Por lo menos nosotros no estamos considerados De que haya un cuarto patrimonio Todos chiquitos con la galera ¿Los conoceros? ¿Los conoceros? Este, bueno Lo hizo y la verdad que me encantó Y me la hicieron especialmente Que lamentablemente no traje el video ¿Te gusta cuándo? Pero es un video donde ves el artesano Haciendo primero el molde Primero hicieron los planos Después hicieron el molde en una madera La tornearon Y la lijaron Y quedó La mirás y no se puede creer Es una joya Te puse una pregunta, Aníbal Para tener una idea No porque te las cobran a vos Porque te las dan Pero ¿Cuánto vale una galera? Sí, caro ¿Y de esas más? De esas más Debe estar como cuatro Cinco Mil pesos Miércoles ¿Y tenés todas las galeras en tu casa? Sí, las tengo en casa ¿Cómo se guardan las galeras? Y yo las guardo en bolsa Igual ahora están todavía Todas adornadas ¿Cuántas tenés más o menos? ¿Cuántas crees? Y en mi casa debo tener unas Veinti Casi treinta ¿Y compras cuando vas afuera? No No, no, no Porque para mí Esta empresa es una joya ¿Dónde vas en el verano, hermano? Me voy a hacer flowers Y voy a hacer un cabaret Se me cumplió el sueño ¿A dónde? En Boulevard Marítimo Y Alvear En Mar del Plata Donde era rugantino antes En Mar del Plata Contame de flowers Con la empresa Juan Contame, contame de flowers ¿En qué teatro? ¿Para dónde lo vas a hacer? Se va a llamar De Berlín De los años Y se llama flowers Y la rosa Es el, digamos Como el leitmotiv De la historia Que tiene que ver Con agasajar al público ¿Y qué pasa? Y va a haber Versión musical Y vos vas a llegar Y te van a atender Y te van a sentar Y te van a dar una tapa Como las tapas de Mar del Plata Famosas de los platitos Y vas a poder tomar champán O lo que quieras tomar O sea, vivís una noche Del viejo caballero Una noche del espectáculo Y después viene un bailongo Y regalos Y cumpleaños Un lugar nuevo En Mar del Plata Se hizo especialmente Que me lo están haciendo Que se hizo especialmente Me lo están haciendo para mí Le quiero mandar un beso A Marcelo González Y al arquitecto Marcelo González Marcelo González ¿Cuándo estrenan? El 21 de diciembre Y repito que es un arquitecto tradicional En Mar del Plata Está metido Una pregunta, ¿no? No le tenés miedo Porque ahora voy a hablar Del teatro tuyo No le tenés miedo A la temporada, Dani Hoy doy un informe En el cronista comercial Creo que Es el peor nivel En años De reservas En el verano Porque está todo muy caro Pero mirá Yo digo que en los momentos De crisis Es en los momentos Donde uno tiene que apostar Yo vengo apostando Hace 33 años Estos últimos 3 años Desastre Pero, digamos Y estábamos En otro momento Y el teatro Funcionaba igual Digamos Yo tengo como 3 No fracasos Pero 3 pérdidas Y yo digo Que bueno Que ahora voy a renacer Y me parece Que la flor Tiene que ver También con algo Que me pasó Con el HIV Cuando yo miro Y me entero Que voy a tener Que tenía HIV Lo primero que veo Es una salea Que tenía en mi casa En un jardín divino Y el color De esa salea A mí me dio Un color de la vida Que es un poco Lo que decía ella Cada Una enfermedad Es un escalón de vida Es un aprendizaje Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que Flowers Se cumple ese sueño De decir Bueno Me merezco tener Este espacio Que lindo Ojalá te vaya muy bien Le damos un aplauso Mucha mierda Tienes que dar Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda el chato operada con ese que me llamaron un montón de gente y pero viste que vos no podés estar esperando a un tipo que labura solo en el teatro, no podés estar esperando que ya vemos, ya vemos que hacemos, pum pum entonces armé todo yo aparte ustedes que son solos que son estandaperos en el buen sentido o en el mal sentido, vos no vas a hacer la tira el año que viene, olvidate, o sea ustedes laburan solos, no? si, bueno yo armé toda mi historia así pero apareció una propuesta de Carlos Paz para hacer una comedia de Atilio Heroneli tres personajes me gustó la idea pero bueno al principio dije que no después que sí, después que no pero bueno, al último ya es antes de venirme para acá, bueno hace vos de miércoles yo tengo un problema personal con un hermano que a mi me favorece muchísimo hacer Carlos Paz porque estoy a 8 minutos de mi casa tu hermano está en Córdoba capital entonces a mi me favorece ¿qué pasa en la vida? ¿vos tenés papá, mamá o no? no, papá, mamá murieron, me queda mi hermano y mis dos hijos, Rodrigo y Facundo ¿y le das una mano a tu hermano? y si, si, y Tomás que es mi nieto que quiero nombrarlo por... te ponés en visita, querido entonces te quedás en Carlos Paz, en el teatro no sé todavía, eso se define este, el lunes pero si vas a hacer teatro es maravilloso es 700, en 700 ¿cómo mete 700? tiene que ser apeteco yo no meto 700 ¿escribe Atilio? ¿A Atilio escribe y dirige? no, no yo tengo un espectáculo que se llama Stand Up de Barrio este, que cuento todas las cosas que me pasaron cuando era chico realmente en mi barrio y lo que me pasaba en serio no, no cambio los nombres de la chica ese es el verdadero estándar tramposo ese es el verdadero estándar la gente está necesitando me parece una alegría yo creo que los artistas nos tenemos que poner en la obligación de divertir a las personas porque esa es como la metier del arte es decir poder darse ahí de vuelta por eso yo digo que agasajar digamos empezar a cortar esta repetición constante de la comedia fulana de todo lo que se trae de otro lado que no sirve ni nadie entiende un pomo pero claro hay que empezar a hablar de lo que tiene Chichiro es hiper efectivo hiper es uno de los grandes sicario del humor así te diría vos sos un sicario del humor yo estudié mucho de humor estudié mucho y he experimentado con muchos tipos yo por ejemplo con Rolly hacía un tipo de humor en comedia y hacíamos taller todos los días por ahí se nos ocurría que uno era paraguayo que nunca era paraguayo y el otro hablaba todo así en el momento y había que aguantarse la risa y había que hacer y después con Dani por eso digo que mi materia pendiente siempre es de Coco que laburamos juntos yo quiero laburar con Coco porque sé que hay una química yo con Danilo no lo podría llevar y ni él te podría llevar a vos pero ustedes dos juntos miren ustedes dos juntos no me muero la rompen toda Pachano hace dos números yo presento Peteco hace un show musical y Sergio Sierra y Sergio Sierra che pará nosotros vos acá está fuda nosotros la bomba 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 hagan un show pero a vos era un show macho ¿qué más con esto? era re machita no hay que sacar un chido no hay que sacar un chido no hay que hacer yo actúo pero che yo me quiero terminar me quiero hacer con un cuadro ¿vos me aceptás Coco en un esquema? no hay que hacer un cuadro te ponemos que naciste en otro lado no, no, no ¿en cuál? yo en México 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 yo te amo la mexicana ¿te gustó la colombiana como habla? ¿la colombiana? ¿la colombiana como habla? ¿a usted qué le parece Alejandro? ¿qué te tratan todos ustedes? qué sexy la colombiana igual la mexicana es más modosita es más tranquila ¿y vos trabajando en esos países ¿podías pasar como nativa de esos lugares cuando haces una telenovela? fue muy chistoso en Colombia creían que era peruana pero en Colombia hice series como colombiana y como mexicana llegué a actuar de mexicana en Perú creían que o sea lo bueno es que nadie sabe dónde son de dónde y buscaba el acento lo más neutro posible para que no se sepa de dónde exactamente pero en realidad llegué a ser un papel de mexicana a ver si la fea yo era la mexicana y luego hice de colombiana pero bueno podemos actuar me quedan 10 minutos y quiero aprovecharlo peteco con un par de chacareras más de esta noche maravillosa Pia quiero saber de vos un taquito sí me encanta quiero saber de vos vos cómo es tu vida o sea cómo entraste vos a esto entraste como digo empezaste laburando como representante yo entré a este canal que fue el primer canal con el que empecé a trabajar como cronista gracias a que Coco me dio un empuje decir lo tenés que hacer pero prensa para quien hacía no trabajaba para prensa trabajaba para Fernando Maldonado que tenía un par de obras de teatro todo el mundo iba a bailar y yo lo recibía a todos los técnicos que hoy cuando Sancet era el furor y yo era la que te daba la consumición guardaba secretos de esa época yo te voy a contar yo te voy a contar porque yo le dije vos tenés que hacer esto no pero importa pero para no me cae bien no me cae bien escuchá ¿sabes por qué? porque nosotros estábamos en Carlos Paz y ella hacía la prensa de un espectáculo de Emilio Dicí estaba ¿no? un espectáculo iba muy bien de Darío Darío Arellano le decía yo estaba haciendo se había armado un grupo divino de mucha integración entre los elencos si vos querías saber algo de alguien mirá que estaban todos los periodistas del espectáculo ninguno tenía la información que tenía ella pero ella no laburaba de eso no lo hacía entonces yo una vez charlando con ella le digo pero Pía vos qué por qué haces prensa si vos sos ¿qué es lo que sabía? viste que todo el mundo ningunea los programas de espectáculo yo doy testimonio que Pía antes de laburar los programas de espectáculo ella me decía yo no quiero ser ni periodista política ni una estrella yo quiero estar sentada en un programa de espectáculo diciendo Chimente contando esto pero de verdad y los manejaba todo sabía todo de todo dije Pía vos volvés renunciás en marzo y te ponés a buscar laburo de esto primero que es muy valioso lo que estás diciendo y quiero públicamente decir habiendo pasado por el periodismo deportivo habiendo pasado por el interés general y ahora estar jugando un poquito con el periodismo político que el periodismo más difícil es el del espectáculo ¿sabés por qué? porque si yo mañana lo arruino a Massa o lo arruino a Macri o lo arruinás a algún político no se te vienen en contra ella tiene que todo el tiempo estar pero yo nunca voy a arruinar a nadie pero te lo digo no, pero tampoco no discuto la verdad es que no yo si tengo un problema o pasa algo te voy a llamar a vos la verdad es que siempre me parece que eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos esta noche de las bases de familia de los sueños cumplidos yo la verdad es que me emociono el año que paso yo hoy soy conductora de este canal y la verdad es que yo empecé un poco me dijo Coco y yo me subí a los colectivos y tiraba un currículum inventando una historia de que no lo era y digamos y para que alguien pero te lo ganaste te lo reganaste de tele fue Alicia Pedrín la puerta de América lo que hoy es América 24 ¿la entrevistaste a Alicia Pedrín? no, ella me entrevistó a mí sin cámara, sin nada no sé así, en la puerta del canal así, en la puerta no me hicieron subir a ninguna oficina ¿sabés lo que pasó con Alicia Pedrín el otro día? vino una oferta de Turner por el canal y lo que hicieron vender con Alicia Pedrín adentro lo devolvieron no sé te juro porque debía comp perdón fue una compra de tele Alicia me mandó a hacer mi primera nota la amo, la amo a Pedrín la amo, la amo la amo a una productora del carajo Pedrín era una crack que, secreto es verdadero lo hace andar Pedrín y nada más una genia laburando los sueños se pueden hacer una genia yo la conozco a Pía en Mar del Plata así tengo una relación Pía tiene un gran respeto por las artistas y por la persona digamos en este medio de chisme viste que es un filo puede ser un maleducado o puede ser bueno esta señora es una señora y entonces eso es lo que más me gustó de Pía y creo que todos los artistas la queremos por eso porque siempre ha sido respetuosa y que te hagan un reportaje y sepan de quién están hablando y qué te está preguntando no, que está improvisando no sabe si sos bailarín arquitecto pero por qué ama lo que hace pero por qué no sabe lo que trabajó ¿cómo haría ya sé Pia? eso es una pero no, pero digo trabajaba menos de cronista de movilera haciendo guardias que lo que labura él como conductora pero una pregunta yo te digo que ahora viene un jugador de la selección a buscarla a una a Tamara a la puerta está saliendo con un jugador de la selección Tamara viene en el auto ahora titular de la selección está casado el pibe yo está seguro que lo llamo a él o si tengo una imagen o me llegó y le voy a decir tengo esto ¿qué pasó? ¿vos estás separado? primero voy a chilear esto ¿el flaco te dice que no? ¿qué hacés? no, no lo hago Ale pero te van a dar un aplauso ¿estoy bien? vamos, pero es eso la estoy tentando con él no lo hace se llama código ¿qué supongo? ¿sabes lo que creo? pocas que dentro de tal vez un año dos meses o no sé cuándo la vida te va a devolver ¿qué pasa a vos? claro porque a vos te pasa tocas un porteo eléctrico y te hablan del otro lado porque además tenés códigos Pita, qué año tuviste preciosa divino hermoso de verdad que estoy trabajando pero mucho llego muy temprano al canal le mando un beso a Fernanda ¿tenés contrato ya? ¿para el año que viene? no firmaste no firmaste hay que decir la parodia el lunes ¿será que eres de la ruta?